buenos días señores y señores vamos a destapar un paquete que llevó ayer para ver cuál fue la sorpresa este es uno de los que he estado buscando por mucho tiempo llevo detrás de este paquete de este producto más o menos unos tres meses estaba esperando simplemente conseguir un precio favorable y creo que por fin se consiguió bueno así que vamos a ver qué es por cierto la caja en la que viene viene muy bien empacado me gustó ya no lo compré directamente en lancaster lo conseguí en internet alguien que lo estaba vendiendo vamos a ver en qué estado está viene con ciertos adicionales entre esos está el que viene viene con un giver un porta flechas de el carcaje que le dicen de cinco flechas en cuero de qué marca es esto no trae ninguna marca no entra de ninguna marca pero se ve de muy buena calidad la espuma se ve de muy buena calidad vamos a ver entonces esto es lo que viene tiene los dos brazos y viene el riser viene los dos limpios y el riser bueno vamos a ver cómo es viene el herraje la llave tornillos y viene un protector de una punta cortarlo con cuidado luce bien hasta ahora bueno aquí tenemos el manilar se ve bien en buen estado por si no lo han reconocido ya saben cuál es no quiero meterle la cuchilla muy profundo por miedo a que pronto corte la madera y termine dañándolo no quiero meterle la cuchilla muy profundo por miedo a que de pronto corte la madera y termine dañándolo así que disculparán la forma tan delicada en que lo estoy destapando bueno aquí están lo que compone el arco son las dos paletas o los dos limps se ven en muy buen estado vienen reforzados o sea que soporta fast flight estaba preocupado por eso por el modelo que es para los que no lo reconocen todavía no sé si lo hayan visto no sé si lo hayan visto no sé si lo han podido reconocer ya qué tipo de arco es este es el black widow sa3 de 62 pulgadas de largo tiene 56 libras a 31 pulgadas luego vamos a medirlo también qué pulgadas tiene cuando lo comience a disparar cual que el libraje tiene perdón cuando comience a disparar cuando los dos es este es el pequeño o el grande a ver el pequeño primero que el pequeño casi siempre va en la parte de abajo y el grande va en la parte de arriba vamos ahora a encordarlo con este no voy a cometer el error que he cometido con otros incluso colocando la cuerda casi me caigo vamos a ver si este es el lado que es entonces vamos a ver si Se siente liviano Al solamente encordarlo se siente liviano No estoy seguro de la posición de la cuerda Vamos a comprobarla Ah no, parece que sí Con la flecha miremos a ver cómo está Está bastante alto Para la forma en que yo lo disparo está bastante alto Bueno, aquí lo ven El Black Widow SA3 Es el modelo 1999 Está en muy buen estado Se ve en muy buen estado Se ve que la persona que lo tuvo lo cuidó bastante bien Bueno, vamos a probarlo entonces A ver qué tal está Voy a ver la protección primero Bueno, entonces Vamos a probarlo a ver cómo nos va Bueno, regresamos Conseguí otras flechas adicionales El arco del Bear Brizzy Que tengo De 50 libras A 52 es mi jale Este se supone que es de 56 a 31 Calculo que están los dos más o menos a 52 Tengo un jale de 29, 30 Normalmente de 30 Luego si bajamos dos pulgadas Dos libras por pulgada Si el arco dice que es de 56 a 31 Asumo que es de 54 a 30 Luego no está tan leo Estaría dos libras de diferencia Con respecto al Bear Brizzy Que normalmente disparo Estoy disparando flechas de 550 grains Peso total Estoy apuntando al círculo superior del blanco Un poco bajo Pero bueno, por lo menos le pegué Tengo que revisar el hidraje Porque creo que tiene más fuerza De la que dice De la que calculo con el jale Bueno, a esta se le perdió el knock Tengo que ir a revisar allá Bueno, aquí tenemos Dos más Tres, una más La otra tengo que cambiarle las plumas Porque tiene un vuelo demasiado errático Bueno Me gusta la potencia Me gusta la fuerza Se me hace que Que es una mejor adquisición Que la que hice con el Satori nuevo Este es un arco usado Black Widow SA3 Y lo que veo hasta ahora Solamente sacándolo de la caja Colocándole la cuerda Y ensamblándolo Se desempeña muchísimo mejor Que el Hoi Satori Luego sin lugar a dudas Puedo decirle que Black Widow Tiene mucha mejor calidad En arcos para cacería De todos modos Le voy a colocar Los aislantes de los Slims Los sellantes de aquí Los Velcos Y le voy a colocar De pronto un par de De silenciadores De piel de conejo O piel de venado Vamos a ver de que los consigo Pero por ahora Se me hace que tiene Mucho mejor desempeño Por lejos De lo que es el Hoi Satori Bueno Entonces después voy a hacer La comparación de los dos arcos Por ahora Este simplemente es Una vista rápida De lo que es Un Black Widow 1999 Bueno Si tiene alguna pregunta Por favor Pues en los comentarios Nos estamos viendo En el siguiente Voy a comparar Este con el Hoi Satori Que tengan feliz día Chao chao